En primer lugar, para abordar dos asuntos a reserva de los que ustedes tengan a bien preguntar, compañeras y compañeros de la fuente del Senado de la República. En primer lugar, el total apoyo a la medida del presidente Felipe Calderón en el sentido de hacer deducibles las colegiaturas educativas que pagan los padres de familia en las escuelas y que esa situación que se hace deducible, sin duda pues va a fomentar y ayudar al trabajo que realizan los padres de familia en hacer el pago de sus colegiaturas y hacerlas deducibles de acuerdo con los montos y la tabla que se ha acordado, pues sin duda ayuda a la economía familiar. Algo bueno que debemos de apoyar, esto debe ser un primer paso de otros más que se tomen en materia de educación y de reforma educativa. Pero es un paso firme, bien dado, algo que se había esperado por mucho tiempo que finalmente el presidente Calderón decide hacerlo a través de una decisión de carácter ejecutiva o mediante decreto. El segundo asunto es el total apoyo al gobierno de México y a las decisiones y acciones de carácter diplomático que tenga que llevar a cabo con el gobierno de Francia para preservar por una parte la resolución del poder judicial que ha hecho en contra de una nacional francesa y por la otra buscar que las relaciones con el gobierno de Francia sean relaciones aceptables sin los condicionamientos ni mucho menos sujetándolas a un caso en lo particular que ha sido juzgado por los tribunales mexicanos. Estos dos asuntos me interesaba mucho darles mi punto de vista. Estoy a sus órdenes para las preguntas que tengan a bien formular. Respecto al bono o al decreto para hacer deducibles las colegiaturas, ¿no lo ve usted como una especie de bono para el secretario de Educación Pública que también ha perfilado su intención de contender por la candidatura presidencial del PAN? Y en el caso de Florence Cassez, ¿si el Senado tendría que buscar una instancia, un espacio para explicar también al Parlamento de ese país toda vez que al parecer Sarkozy está aprovechando esto para un poco subir su popularidad dada o que está muy baja en Francia? Bueno, yo pienso que todo lo que hagamos para fomentar la educación en el país es algo positivo y que debemos de apoyar independientemente de cualquier otra circunstancia. Creo que este es un buen primer paso. Debemos dar otros pasos en materia educativa, pero sin duda esto ayuda porque rompe la atonía y permite que se pueda repensar en lo que estamos haciendo en materia educativa. Creo que es un buen paso, más allá de cualquier otra circunstancia que además yo apoyo porque pienso que la educación es donde se abren las oportunidades, donde se puede igualar la situación de desequilibrio social que vivimos y padecemos en México. Es a través de la educación como un mexicano puede abrirse paso y puede tener un desarrollo personal y familiar a la altura de sus propias circunstancias. Por eso todo aquello que fomente la política educativa del país debe apoyarse y es en donde yo no encuentro justificación o razón a los argumentos esgrimidos tanto por el PRI como por el PRD tratando de hacer menos este esfuerzo que está llevando a cabo el gobierno del presidente Calderón en materia educativa. Creo que los argumentos que han venido utilizando son argumentos que se caen por su propio peso y por el contrario yo convoco al PRI y al PRD particularmente en materia educativa que estemos todos unidos independientemente de los legítimos intereses partidistas que pueda tener cada cual. Respecto a lo de la situación de casa, senador. Mire, es muy poco afortunado que el presidente de Francia utilice un caso particular, especialmente un caso muy doloroso para los mexicanos porque se trata de alguien que ya los tribunales mexicanos decidieron que había cometido una conducta delictiva, ni más ni menos que la del secuestro. Es muy lamentable que el presidente Sarkozy de Francia utilice el caso Cacés como rehén para estropear las relaciones entre los dos gobiernos, entre Francia y entre México. Es algo inaceptable desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de las historias que tenemos las dos naciones como naciones, como pueblos, el francés y el mexicano, que se utilice esta circunstancia en lo particular que tiene mucho más tintes de carácter doméstico en Francia respecto de situaciones internas que tienen que ver con la popularidad del presidente Sarkozy que con cuestiones relativas a la justicia. Eso es lo que es verdaderamente incomprensible. Y por otra parte, damos nuestro total apoyo al gobierno del presidente Calderón en esta materia, que si hay necesidad de mantener el hecho de que no se lleve a cabo la participación de México en los eventos que han sido planeados, si esa es la decisión, la apoyamos. Pero también, si buscan una solución alternativa para que este asunto no quede de rehén en medio de las relaciones de los dos estados, también apoyaríamos una medida de esa naturaleza.